Antes de comenzar con la oración. Suscríbete al canal para descubrir nuevas oraciones. De las palabras de San Juan Evangelista. No se inquieten. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones, si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Demos gloria en la cruz a nuestro Señor Jesucristo. En quien está nuestra salvación, vida y resurrección. Oremos. Concede a tus fieles, oh Señor, un espíritu generoso y suficiente para comenzar estos ayunos solemnes con suficiente fervor y así alcanzarlos con firme devoción. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Favorece esta morada, Señor, con tu presencia. Aleja y rechaza todas las artimañas y asechanzas del maligno. Permite a tus santos ángeles que hagan presencia en este lugar y se queden habitando aquí para mantenernos en paz. Y que tu bendición permanezca siempre sobre nosotros. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Que el Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarde para siempre. Amén.